Muy buenos días a todas y a todos, agradecido que estéis aquí en este acto de comunicación pública del estado actual del incendio que hemos sufrido estos días en esta tierra. Estamos hablando de un incendio que al día de hoy, su situación es de estabilización. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay llama en el perímetro, no hay llama en su interior, pero no está controlado. Pero controlado quiere decir que todos los puntos calientes se han enfriado y ya no hay posibilidades de reproducción. Ahora mismo hay posibilidades de reproducción. Se ve humedante en varias zonas y por lo tanto, sus puntos calientes a lo largo del día, en las horas centrales del día, con el viento, pueden dar lugar a reproducciones. Y por lo tanto, estamos hablando de una estabilización del incendio sin llama. Esperemos que a lo largo del día, con todo el trabajo enorme que ahora mencionaremos, llegue a ese control que tanto deseamos. El incendio en las perimetraciones que estamos haciendo y en los cálculos todavía provisionales, estará en torno a las 400 hectáreas, más de 300 y cerca de las 400 hectáreas de superficie forestal. En cuanto a superficie arbolada, fundamentalmente pino, estamos en torno a las 150 hectáreas. La mitad de esa superficie forestal puede estar en el ámbito del Parque Nacional, en territorio del Parque Nacional. No ha sido afectado en ningún momento el pinar de Balsaí, que como saben, es la joya de la corona del Parque Nacional y por lo tanto, de un especial valor sentimental para todos. Estamos hablando, por lo tanto, de un incendio de unas dimensiones que hemos tenido, incendios mayores. No es un gran incendio de más de 500 hectáreas, pero es un gran incendio por el valor sentimental que representa para el pueblo de Segovia, desde luego para el pueblo de Castilla y León. El origen del incendio es un origen que todo apunta en la investigación que se está realizando, tanto por el personal público de la Junta de Castilla y León, como por la Guardia Civil y personal, por lo tanto, de la Administración General del Estado, que está el hombre detrás, determinada investigación, que es pronto para dilucidar si es una actuación imprudente o una actuación intencional. En cualquier caso, una actuación intolerable y una actuación que es fruto de una responsabilidad penal, que la justicia hará el trabajo si se logra identificar a esas personas, que es el trabajo que ahora se está realizando. Yo creo que hay que abrir un capítulo muy importante de reconocimientos y agradecimientos. El presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente, el gobierno de Castilla y León, quiere expresar ese agradecimiento primero a las mujeres y a los hombres del operativo. Y estamos hablando de mujeres y hombres de la Junta de Castilla y León, mujeres y hombres de la Administración General del Estado, estamos hablando de la UME, estamos hablando de las briefs, estamos hablando de los agentes medioambientales, de las cuadrillas contratadas, estamos hablando, por lo tanto, de muchas personas que están dándolo todo y creo que las imágenes que se han visto en los medios de comunicación son muy explicativas. Un agradecimiento, por lo tanto, por ese enorme trabajo que, no por ser su obligación, deja de ser especialmente meritorio porque lo dan todo cada día para protegernos a los demás. Un agradecimiento que quiero extender a los voluntarios. Y aquí está el alcalde del Real Sitio, al que expreso alcalde nuestro orgullo y casi emoción por el comportamiento de la población. Una población que ha estado apoyando en el habituallamiento, que ha estado apoyando moralmente y reconociendo el trabajo de nuestra gente. Y eso es muy importante para ellos y muy importante para el buen fin de estas labores. Por lo tanto, un pueblo, el de Real Sitio, que es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de solidaridad y un ejemplo de respeto a la labor de las administraciones para protegernos. Nuestro reconocimiento, alcalde, y a ti también por tu comportamiento desde el minuto uno. Un agradecimiento a muchos voluntarios que han estado recogiendo alimentos y habituallamiento para nuestros brigadistas y nuestras cuadrillas y nuestras personas que integran el operativo. Voluntarios se han reunido y que se han puesto a disposición, que estaban de vacaciones, bomberos y de todo tipo de actividades y que se han puesto al servicio del operativo. Y por lo tanto, ese agradecimiento tiene que ser muy especial. Un operativo que ha contado hasta con 27 medios aéreos, entre ellos 6 hidroaviones, entre los de la Administración General del Estado, el Estado, que veía su delegada, ha reconocido la labor importantísima que ha tenido con nosotros, con la Junta, en este incendio. Ya lo dijo ayer el Secretario de Estado, al que estoy muy agradecido y con el que tengo una comunicación muy cercana y constante, que ha sido una coordinación extraordinaria de todas las administraciones. Han actuado todas como uno. Yo creo que además es público y se ha visto ese carrusel de medios aéreos y aprovecho para felicitar a los pilotos la labor tan extraordinaria que han realizado. Y también, y es muy importante, a los coordinadores de los medios aéreos, tanto de la Junta como del Estado, porque hay que guardar la seguridad aérea cuando en torno a 13 medios a la vez están circulando en carrusel, cargando o descargando en situaciones de tensión. Y por lo tanto, esa coordinación es muy importante para esa seguridad aérea en la zona. Por lo tanto, también ese especial agradecimiento. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? La labor para hoy es una labor que, como lo han visto, es de enfriamiento. Los medios aéreos lo que están haciendo es enfriando los puntos calientes para evitar las reproducciones a lo largo del día, aprovechando, por lo tanto, todas las horas que pueden volar a sus medios aéreos. Las cuadrillas de tierra también haciendo su trabajo. Piénsese que son zonas de difícil acceso por tierra y, por lo tanto, dificulta mucho la labor y ha dificultado mucho la labor que se ha venido realizando. Pero esperemos que a lo largo del día avancemos en ese enfriamiento de los puntos calientes y pueda llegarse a una declaración de control del incendio, que no tiene más prisa que el asegurar que verdaderamente está controlado. Pero no solo eso es lo que nos tiene que preocupar y nos preocupa a las administraciones y especialmente a la Junta de Castilla y León en cuanto a sus competencias. Ahora, los trabajos para evitar que la erosión y la llegada de las lluvias en otoño e invierno puedan causar daños a los acuíferos y a las corrientes de agua y al propio terreno. Tenemos que asegurar esa cubierta vegetal, hay que eliminar la madera quemada de forma ordenada para evitar enfermedades, hay que reconstruir las infraestructuras que han sido dañadas y, por lo tanto, un trabajo técnico en el que ya se está poniendo toda la carne en el asador por parte de nuestros técnicos con un plan técnico en el que sin duda ninguna contaremos también con la Administración General del Estado, como siempre hemos contado con el Ayuntamiento y con las administraciones locales que también colaboran. Y, bueno, yo creo que esto es el mensaje que queremos trasladar con un último agradecimiento que es a todos vosotros, a los medios de comunicación, que habéis hecho un trabajo profesional improbo, habéis pasado muchas horas, habéis pasado la tensión que ha pasado del propio operativo, pero habéis hecho una labor esencial de comunicación con la ciudadanía para que sepan las cosas como son y seáis portavoces de una reflexión final. Una reflexión final es esta salvajada no se ha producido por sí sola, se ha producido con intervención humana y hay que pensar desde lo que estas mentes enfermas o estas mentes descuidadas pueden organizar. Aquí ha estado en peligro o pudo estar en peligro la propia población del municipio, ha estado en peligro y pudo estar en peligro los jardines del palacio, ha estado en peligro y pudo estar el Pinar de Balsaín, que es un patrimonio natural de primera magnitud. Por tanto, hay que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Y un llamamiento a la ciudadanía para que sea responsable en el uso del territorio en verano, cuando las condiciones hacen especialmente difícil que las actividades en el medio natural, las venidas del monte, puedan ser lo suficientemente seguras, que atiendan las indicaciones de las autoridades, atiendan las indicaciones de la cartelería y aquello que no se puede hacer no se debe hacer y siempre todo con muchísima precaución. Y la colaboración de la ciudadanía para que aquellos que tengan datos de quién ha podido estar, quién puede estar detrás de este hecho, lo pongan en conocimiento de las autoridades, de la Guardia Civil, del personal medioambiental, de la Junta de Castilla y León. Esto ha sido un incendio que no por extensión, pero sí en el corazón, ha causado un especial daño a Castilla y León y por supuesto a Segovia y de ello tenemos que sacar, obtener reflexiones y esas reflexiones quedan ahí y ustedes las transmiten.